Música Damos inicio a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy tendremos notas con emprendedores que participaron de Agroactiva. También hablaremos de una importante subasta. Un profesional presentará novedades tecnológicas y damos inicio con el testimonio del doctor Lisandro Blanco del INTA, que se refiere al uso de drones para observar los forrajes desde el cielo. Estamos hoy acá en el INTA, en la estación experimental La Rioja. Esta estación experimental está enclavada en el medio de una gran región que se denomina Chaco Árido, aproximadamente 10 millones de hectáreas. Esta región engloba a los Llanos de La Rioja, a todo lo que es el Arco Noroeste de Córdoba, el norte de la provincia de San Luis, el sur de Catamarca y la zona de Valle Fértil de San Juan. Y es una región que desde el punto de vista agropecuario se dedica casi exclusivamente a lo que es la ganadería de cría, bovina y caprina. Y esa ganadería sustenta su alimentación en el forraje que ofrecen los pastos de pastizales naturales y algunas pasturas megatérmicas implantadas. Una característica muy importante de esta región es que ese forraje que sostiene toda esta ganadería varía mucho en cuanto a su cantidad, tanto desde el punto de vista espacial como temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la región hay un montón de sitios que tienen características de producción de pastizal y de pasturas muy diferentes. Y por otro lado, que esa cantidad de forraje que ofrece cada uno de estos sitios de la región varía mucho en el tiempo, entre años y estacionalmente, como consecuencia de las variaciones de las precipitaciones. Entonces, es fundamental saber la cantidad de forraje que tienen estos campos para poder saber cuánta ganadería sostienen. Y esa cantidad de forraje es muy variable en tiempo y espacio. Normalmente, se monitoreaba la cantidad de forraje de estos lugares a través de cortes de biomasa. Sin embargo, esas técnicas son muy engorrosas en cuanto a la cantidad de personal necesario y el tiempo que lleva. Desde hace algunas décadas empezó a tomar fuerza. Es esta idea de poder monitorear, hacer seguimiento de la productividad de la forrajera de pastizales y pasturas a través de información satelital. Hay un índice bastante conocido y difundido que se llama Índice Verde, que aprovecha la reflexión del sol que hace la vegetación, que está muy bien vinculado con la producción de forraje. Particularmente en esta zona, lo que ocurre es que mucha parte de la vegetación no es forrajera, especialmente parte de los arbustos y árboles. Entonces, hubo que trabajar en calibrar modelos que permitan sólo obtener el índice verde de los pastos, que es la parte forrajera de la vegetación. Y se trabajó durante 10 años en calibrar estos modelos. Y lo que hoy tenemos es una plataforma web que se llama Observatorio Forrajero, La Rioja, y que está dentro de una página interinstitucional que se llama Observatorio Forrajero Nacional, que se construyó con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y los grupos CREA. Y eso permite a cualquier usuario, de manera gratuita, ingresar a la página web y elegir qué sitio del Chaco Árido necesita conocer la producción forrajera y da datos actualizados, mensuales, de la cantidad de forraje de los distintos pastizales y pasturas de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!